Amigo Carlos Carrera, mentor transformacional dimensional, autor bestseller, fundador de la Academia Transformacional y el Foro de Expertos de Negocios de la Facultad de Harvard. Y te presento a un hombre espectacular que me encanta por su congruencia, porque está tomando pasos agigantados, está imponiéndose metas altas para superarlas, ya se va a Canadá, pero lo que me impresiona es que a su corta edad él se está entrenando todo el tiempo. Entonces, quiero decirte que él, cualquier cosa que te proponga, yo te recomiendo que trabajes en equipo con él para que te pueda ayudar a ti, haga negociaciones ganar-ganar y logren resultados espectaculares. ¿Qué les quieres decir? Vengan, conózcanlo en persona, de verdad es ese motor que te impulsa a tomar acción en la vida. Entonces, haz de caso a Ferric para que puedan hacer negociaciones ganar-ganar. Muchísimas gracias. Gracias.